Te doy las gracias mamá Yo no sé cómo expresarme El amor que tú me das no se puede comparar Para ti soy lo más grande No te importaba perder Tu figura de esperarme Me amamantaste al nacer Y como lo puedes ver Ahora yo quiero pagarte Te doy las gracias mamá Tal vez hice travesuras No lo puedo remediar Pero te quiero decir Que ahora tú eres mi niña No te puedo amamantar Pero puedo alimentarte También te puedo cargar No te debes preocupar Si llegarás a cansarte Te arrullaré entre mis brazos Como lo hacías tú conmigo Te cantaré las canciones Que me cantabas de niño No tienes que preocuparte Sabes que cuentas conmigo Gracias mamá Te queremos Mucho Mientras Dios me preste vida Te llevaré las canciones Te llevaré de mi mano Prometo Prometo no molestarme Si caminas muy despacio Y si tengo que haciarte Créeme con gusto Si se borran tus recuerdos Y ya no estoy en tu mente Yo te diré día y noche Una y hasta mil veces Te amo Te amo querida madre Aunque tú no estés consciente Te arrullaré entre mis brazos Como lo hacías tú conmigo Te cantaré las canciones Que me cantabas de niño No tienes que preocuparte Sabes que cuentas conmigo Te doy las gracias mamá No tienes que preocuparte 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 Gracias.